Tengo comunicación con nuestras autoridades federales y que muy pronto llegarán las vacunas. Hay un compromiso para que las vacunas estén aquí antes de la tercera semana nacional de salud, que es en el mes de octubre. Eso nos permitiría completar los esquemas de vacunación del stock de algunas vacunas que sí se han acabado. Y bueno, esperemos que este esquema, que es uno de los mejores a nivel mundial y que en el que Guanajuato siempre se ha distinguido por cumplir sus metas de vacunación, que este año no sea la excepción. ¿No ocurren estas nueve vacunas? Son necesarias, todas son necesarias. Las campañas intensivas se hacen en las semanas nacionales de salud, pero nosotros trabajamos de manera permanente. Aquí sí agradecemos la comprensión de la población. Yo vi hoy algunas notas en el periódico donde se mencionaba, por ejemplo, que en Torreslanda ya no había. No solo en Torreslanda, tenemos múltiples centros de salud ahorita que no tienen el estoque suficiente como históricamente lo habíamos tenido. Pero bueno, existe ese compromiso de nuestras autoridades sanitarias federales de que en esta semana nuestro personal pueda tener las vacunas disponibles para salir a vacunar en los 46 municipios. No, son prácticamente todos en el estado, en las cabeceras municipales, en función de que nueve justamente ya no existen. ¿Cuáles son estos? Déjenme ver mi teléfono celular ahorita para comentarles. Ya lo he estado comentando yo permanentemente. Decirles, por ejemplo, miren, tenemos muy poquito de toxoide difterico para tres meses nada más. La vacuna de virus de papiloma humano nos quedan 19 mil dosis, que eso ajustaría para entre 10 y 15 días. Vacuna para hepatitis B, también tenemos un poquito más de 100 mil dosis, que eso se estaría acabando en dos meses. Neumococo 23, eso nos va a ajustar solamente para tres semanas. Vacuna exavalente, nos quedan 70 mil dosis, que ajustaría para menos de un mes. Y ya no tenemos ninguna para sarampuro y rubiola, tampoco tenemos toxoide difterico, hipertusis. Vacuna para combatir la polio, tampoco tenemos ninguna. DPT ninguna, BSG ninguna, pentavalente, rotavirus, neumococo conjugada, SRP e influenza, no tenemos ya ninguna dosis. ¿Para cuánta gente está en riesgo por la falta de eso? Todo el estado, bueno, entre comillas, porque hay que decir que el estado de Guanajuato, que siempre ha cumplido con sus metas de vacunación, se hace algo que en salud pública se llama inmunidad de rebaño. Nuestra población está protegida, desde luego que hay que completar esquemas, poner los refuerzos, vacunar a los recién nacidos, para evitar riesgos de bronca. ¿Pero producto que no se está entregando con regularidad? Pues este año no se ha entregado, solamente las reservas desde el año pasado hasta ahorita. Yo quiero pensar, pues, que es un tema de transición, un tema administrativo, que lo he comentado, no tendría por qué afectar la salud de la población, pero sí estamos muy confiados de que esta comunicación que nos ha permitido tener la federación y que nos están garantizando o asegurando de alguna manera que las vacunas estarán aquí antes de la tercera semana de octubre, eso, bueno, de alguna manera que permitan que haya esta comunicación fluida y que nos vayan diciendo paso a paso cómo va el proceso de licitación. ¿Cómo le van a hacer para el año que entra? Porque, pues, de repente sale un diputado de Morena como Prieto que dice que es una cortina de humo cuando no existen. Y esa es la razón, ¿cómo van a atenderla? Porque a lo mejor el año que entra se repite. Yo quiero invitarlos, ¿no?, a que vayan a un centro de salud o a una institución como el IMSS, como el Issste, donde yo les acabo de mencionar la cantidad de vacunas que tenemos, que se necesitan más de 3 millones de dosis para la población guanajuatense, y salir a decir que tenemos 5 mil dosis, perdón, 5 mil dosis de un biológico pues es como una irresponsabilidad, porque con la salud de los niños no se juega. Doctor, en el tema del... Nosotros muy atentos, porque siempre hemos trabajado de una manera de equipo con el IMSS, con el Issste, entiendo que hay personal nuevo ahí que posiblemente está empapando con los procesos, pero nosotros siempre estaremos para servirles. ¿No están castigando a Guanajuato por ser de un partido distinto al gobierno federal? Yo creo que con un tema de salud, yo quisiera pensar que no. Es un tema que sería muy serio pensar que fuera de esa forma, y no lo creo. La verdad creo que la salud no se juega, la salud no tiene color, y estamos hablando de un tema de seguridad nacional con el tema de las vacunas.